Yeshua, el Hijo de Dios, el profeta, el Cordero de Dios, voluntariamente pagó la pena de muerte por nosotros, redimiéndonos así del dominio de Satanás. Creemos que Él regresará a la tierra como el Mesías levantará a los muertos y traerá juicio en el día de venganza de nuestro Dios. Nosotros creemos que Yeshua, el profeta al cual debemos llamar, guardó la Torah, interpretó la Torah, nos enseñó cómo vivir la Torah, y Él cumplirá todo lo que fue escrito sobre Él, la Torah, los profetas y los salvos. Nosotros creemos en el testimonio de Juan el Bautista, de Moisés, de David y los profetas, y de la voz del Cielo. Bienvenido al nuevo credo apostólico, re retomando el sendero sesemítico, Melquise de Parabra, Hamrito litúrgico, el pan y el vino, carne y sangre unigénitos. El bautismo en el agua, simbolismo de el power, comunión con la palabra, es el verbo el que habla, espíritu divino renacido en fuego, azar de los muertos, nuevas reglas, nuevo juego. Por los santos, por los mártires, con los profetas, con los apóstoles. Por María en Belén, digna sierva de Yahvé, por Miguel y por Gabriel, arcángeles. Por los santos, por los mártires, con los profetas, con los apóstoles. Por María en Belén, digna sierva de Yahvé, por Miguel y por Gabriel, arcángeles. Yo soy el que soy, ey, el que escribió en piedra las taras de la ley. Revelación de salvación al pueblo de Israel, 40 años de desierto, tal vez de costes. Allá donde va, santo Jehová, lleva la Torah, trae la Shema, te suba para echar. Creado de toda vida, alfa y omega, con tu carga en sus manos es la medicina. Yo soy el Señor, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Adonai, Shebaot, celebrad el suclor, o tu suene, Jericó, la fe, pecador. Toda gloria para el Padre que está en el trono, a su fiesta dijo, heredero del reino.